El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, junto con los coordinadores parlamentarios del tricolor en las cámaras de senadores y diputados Emilio Agamboa Patrón y Mario Fabio Beltrones, respectivamente, anunció la propuesta de ley reglamentaria en materia político-electoral. Camacho Quirós anunció que se trata de dos iniciativas, la ley general electoral y la de propaganda institucional. El político mexiquense dijo que en la construcción de estas leyes secundarias ha prevalecido la unidad política priista, ya que conlleva a cumplir compromisos con México y ahorrar la palabra depositada por su partido en el marco del Pacto por México. He hecho un gran esfuerzo en los meses recientes porque uno de los temas que forman parte de la agenda ciudadana y por lo tanto se integró a la agenda de compromisos del Pacto por México pueda tener cabal comprensión, cabal análisis y una oportuna y hacemos votos muy eficaz reglamentación jurídica. Para Iván Ortega y un servidor integrante del Comité Ejecutivo Nacional resulta muy importante destacar la unidad política priista. Unidad que además de formar parte de una cultura, de un modo de ser colectivo en nuestra organización partidaria, hoy tiene como elementos de vinculación, de cohesión, cumplir compromisos con México, honrar la palabra depositada por nuestra organización política en el Pacto por México y hacer que haya concordancia entre los propósitos y la acción política cotidiana de quienes militamos en este partido que tiene como vértice de la organización, el proyecto del país. César Camacho afirmó que sin el pasado el reto fue la transición y la transformación. En este año lo será la consolidación democrática de mayor calidad. El proyecto priista de propuesta de las leyes reglamentarias en materia político-electoral será enviada al Senado como Cámara de Origen. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.